A requerimiento del senador del departamento, del intendente de la ciudad, también de toda la región, los vecinos, el gobernador en persona viene a habilitar esta obra que se licitó en el año 2019, mucho tiempo, una inversión importante y obviamente es una alegría que podemos ya darle transitabilidad a este desvío, a esta variable que tiene la localidad de Villa Constitución. Me parece que los locales son los que pueden dar más datos al respecto, decirles que están hechas la inspección, faltan algunas obras de seguridad vial que vamos a incorporar seguramente, que excedían lo que es la obra vial en sí, como semáforos, pero eso lo vamos a ir avanzando en los próximos días, ya están tomando pozos para poner semáforos, lo importante es que queda habilitada para la circulación.